Hey, it's me, Austin, no, ese es otro, ese es un plan de YouTube, ay, pues por alguna razón que no lo voy a entender yo muy bien, simplemente han decidido y reseteo a Red Wuffy, así que así en plan, bueno, pues hasta luego, cinco minutos, supongo, bueno, vamos a terminar esto, o sea, son las 9 y 20, es decir, vamos a estar cinco minutillos más y vamos a dar un corte. A ver, la iniciadora del punto, vamos a dar a que me maten. ¿Eres un boss que puede hacer algo en serio o no? Vea, no sé. Me han matado. Yo tampoco soy molista, podía haberlo rodeado. Pero ven, nos pasamos a esta zonilla y continuamos. No puede saltar, no sé. No puede saltar, no sé. No es el ordenador, es decir, el problema principal es el ordenador, por lo que se ve mal en directo, pero no es el Wuffy. No sé cuándo va a parar. Me acaba de llegar otro visa de estar en directo. Sí, claro, es decir, es que se ha cortado, porque como el Wuffy se ha cortado, es decir, porque estás en el otro visa, obviamente. Porque alguien ha tenido la fantabolosa idea de en mi casa de reiniciar el Wuffy. Y es en plan, vaya por Dios. Muchas gracias por todo. Pero bueno, tampoco, el directo de este segundo directo va a hacer 5 minutos, casi. ¿Por qué voy a tardar eso? Me paso a esta zona y me piro ya. O sea, esto en el horario de las 7.09, ¿no? Es precioso. O sea, pero precioso a niveles increíbles. O sea, puedo empezar entre las 7, 7 y pico. Y luego irme. O sea, y luego estar a la hora que yo quiera. Ah, eso es malo. Ya ha sido rápido la cara. Correr como si no es mañana. Ay, Dios. Cogete, vamos. Ya se le alarga la cara, la loca esta. Pero bueno, aquí lo vamos a dejar. Mira los sobreritos que tenemos. Tenemos este, el chubar esquero, el chubar esquero, este amarillo. Hay un montón, en verdad. Pero vamos, no creo que vaya a brillar ni la mitad. Pero bueno, poco más. Eh, salir al menú principal. Un poco así. Un poco más. Espero que os haya gustado el directo que ha sido el anterior y este de 5 minutos. Y poco más. Muchas gracias por haber estado conmigo hoy. Buenas noches, tardes, días. Lo que os encarce a vosotros mismos. Y poco más. Mañana continuamos con el juego este. Está muy guay. Está muy guay. El primero está muy guay. Este de segundo también está muy guay. La verdad. My final thoughts. Mis pensamientos finales del último capítulo. Como el último día. Así que eso, poco más. Y hasta la próxima. Adiós.